Cuando arranqué a entrenar, la verdad que me fascinó. Simplemente lo había visto por la tele y ya me gustaba por la tele. Y cuando vine acá me volví loco. Y la persona que recibí era un chico que venía de jugar al fútbol, flaquito. El tiempo es lo que determina si tiene las condiciones como para pelear profesionalmente o no. Él tenía todas las ganas y es una persona muy prolija y hace las cosas como corresponde. Empecé a ver las peleas de MMA, me gustaba, vi mucho por la tele y me metí para probar. Y hoy acá estamos, compitiendo, tratando de llegar a lo más alto con la academia. Era entre el colegio y esto. Dejé el colegio, seguí con esto. Me tenía fe que era bueno en esto y le di para adelante. Ahí empezamos a trabajar todo lo que es la parte técnica, la parte táctica. Empezamos a enfocarnos en competir amateur. Bueno, después de siete peleas, peleó por el título amateur, salió campeón. Y bueno, ahora ya vamos enfocándonos en la parte profesional de Iván. Con el tema de la pandemia encerrados, uno trataba de no perder la actividad. Y tratamos de buscarle la vuelta con mi novia para hacer algo. Viendo la posibilidad de estar tanto tiempo en cuarentena. Es estar parado y uno entrenar en su casa, moverse o no tener los materiales. Y nos preparamos de la mejor manera posible. Entrenamos muy fuerte. Y bueno, expectativa siempre es la de llevarnos el triunfo. Esas son las expectativas y para eso competimos. La verdad yo me siento muy bien preparado, tanto de arriba como en la lucha, como en el jiu-jitsu. Me siento muy completo y muy fuerte ahora para esta pelea. Hoy estamos acá, teniendo una oportunidad con Invictus y tratando de llegar bien a la pelea. Obviamente vamos a ir a verlo todo. Iván lo que tiene es que tiene mucha garra. Iván cuando entra a la jaula es otra persona. Deja todo, no le interesa nada, deja todo. Un tipo que confía mucho, está muy entusiasmado, tiene muchas ganas de pelear. Y esperemos que esto sea un trampolín para llegar a las grandes ligas. Que nos ayude tanto deportivamente y personalmente a Ever como competidor y a nosotros como academia. Pero es una puerta muy grande que se abre para nuestra academia y para los demás competidores. Que se pueda ver en toda Latinoamérica. Cuanto más televisado sea, mejor va a ser para la academia. Yo sé que en mí está el nombre de mi academia, así que tengo que ir y mostrar de que mi academia vale la pena. Seguramente lo vamos a sacar campeón. Lo vamos a sacar campeón.